¿Qué j*** está pasando en mi casa? Amigos, por favor tienen que ver esto Por favor tienen que ver esta m*** No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser Chicos Amigos, esto Esto es ahora, estas son las cámaras de seguridad de mi casa en este momento No entiendo qué m*** está pasando, no puede ser ¿Cuándo m*** pasó esto? A ver, por si no sabían En este momento me encuentran en Uruguay, no estoy en México, estoy en Uruguay Vine al casamiento de mi hermana que se casa en dos días Literalmente se casa el sábado Y entré a las cámaras de seguridad de mi casa Acá mi laptop Y lo primero que veo es una p*** En el jardín de mi casa ¿Cuándo pasó eso? No entiendo No entiendo nada, no entiendo nada ¿Está la puerta abierta? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser, no, no estoy soñando No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser, no puede ser, boludo A ver, no puede ser, no puede ser ¿Qué mierda está pasando en casa? No lo puedo creer ¿De dónde hay mierda salen estos hijos de mierda? ¿De dónde hay mierda salen? ¿Qué mierda nunca que tengo? ¿Qué mierda son? ¡Qué mierda bronca que tengo! No, no puede ser, no, 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 esto es una mierda ¿Qué mierda están haciendo estos hijos de mierda? ¡Los c**o de tu madre! Amigos, no lo puedo creer Les juro que no puedo creer que esto esté pasando en mi casa Usted se entiende que yo me voy de mi casa Y esto pasa Cuando estoy en mi casa estas mierdas Estas mierdas no pasan Y les juro que tengo ganas de gritar Y romper todo pero no puedo Porque estoy en un p*** hotel Y lo que está haciendo este hijo de Qué ganas de p*** los que tengo Qué ganas de p*** los que tengo Qué m*** están haciendo este hijo de p*** Mirá lo que están haciendo boludo No lo puedo creer No puede ser, no puede ser posible No puede ser La c*** de tu madre hijo de mil p*** Es que chicos esto es una locura O sea de verdad no lo puedo creer Qué p*** de impotencia que tengo en este Es algo que me da p*** de rabia Que las cámaras de seguridad funcionan cuando ellos quieren ¿Por qué m*** las cámaras no funcionaban cuando pasó la p*** al laboratorio? ¿Por qué hijos de p***? Yo no puedo creer que estén prendiendo fuego en mi jardín O sea Es que vos Es que yo Es que te juro Amigo no lo puedo creer Te juro que tengo una impotencia estar en Uruguay O sea No puede ser que no puedo estar tranquilo No puedo estar tranquilo ni siquiera en mi país ¿Entendés? Qué p*** están haciendo O sea ¿Ustedes entienden que están en mi casa? O sea Es una locura pensarlo Están en mi p*** casa Qué p*** está pasando Qué p*** está pasando en mi casa Lo están tapando Qué p*** está pasando Amigos Fuera de broma Esto es una locura Es una enfermedad Es una enfermedad O sea No lo puedo creer ¿Por dónde P*** están entrando estos hijos de p***? No lo entiendo Revisamos todo el p*** cuarto de Jan No lo puedo creer En serio No lo puedo creer O sea No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Por favor Que me atiendan No lo puedo creer ¿Bueno? Oscar ¿Me escuchas? ¿Qué onda Fede? ¿Cómo estás? ¿Bolo? ¿Me escuchan? Boludo ¿Pueden creer ¿Qué pasó? Que ayer Entraron a la casa Y que prendieron fuego El jardín? ¿Cómo? Boludo Acá veo por las cámaras O sea Acabo de entrar a las cámaras de seguridad De mi casa Y tipo Vi una A quemada en el jardín Una A Tipo Hay una A negra Era quemada Tipo Puesta en el jardín Entro a la cámara de seguridad Empiezo a buscar Y puedes creer que ayer Entraron a la casa Por el cuarto de Ian ¿Qué me*** hago? ¿Qué pedo? O sea O sea ¿Tuviste? A ver Para entender ¿Tuviste en las cámaras Que hicieron una A Pero entraron por el cuarto de Ian? O sea Entraron por el cuarto de Ian Con las capas negras ¿Viste las máscaras que encontramos En el laboratorio? ¿En el laboratorio? Entraron cuatro personas Con esas máscaras O sea ¿Ustedes entienden Que entraron por el cuarto de Ian? O sea ¿Qué p*** de explicación Le das a eso? No entiendo Pues A mí me hace sentido Por los ruidos Que se escuchaban En el cuarto de Ian Pero O sea No entiendo Pero nosotros Pero Nosotros Vimos Si no es por el p*** de baño Que cerraste Porque al final Pues esa O sea Esa puerta se cerró Y ellos descubrieron Por dónde entrar O sea Por otro lado O esa puerta de O sea Yo digo No sé wey O sea Fede Si quieres Vamos a tu casa O sea Yo paso por Are Y vamos para allá Y vemos qué pedo O sea Pero no hay chan O sea Es una locura Pero están locos ¿Cómo Nahir? ¿Estás enfermo? No Pero a mí no me importa O sea Si tú estás de viaje O sea Nosotros tenemos Que también revisar O sea No, no, no No pueden O sea Fede Se va de viaje Y ya Ellos hacen lo que se les antoje Ni madres Cabrón No podemos permitir Que sigan haciendo estas mamadas Pero qué piensan hacer Estás loco O sea Mira si justo entran en la casa Y pasa algo Están locos Pues no sé O sea Cualquier cosa Vamos y grabamos O sea Tú Oye en las cámaras ¿Ves que estén ahorita? ¿No? Porque igual podemos ir Investigar Ver lo que pasó en el jardín Ir al cuarto de Ian A ver si encontramos Por dónde entraron Trata de revisar las cámaras Y nos avistas Y ves algo raro Para cualquier cosa Salir corriendo Y si nos agarramos Desprevenidos O sea Siento que también Es importante Eso Ok Pero Ale O sea Agarren O sea No sé Agarren algo No vayan así Solo Sin nada Sí, obvio Sí, sí, sí Yo paso por Ale Y salgo Como en 10 minutos Máximo Ok Avísame entonces Cuando lleguen Dale Dale Fede Chau Chau Dale Hablamos Chicos Este es el siguiente nivel O sea Les juro que no Sigo sin poder crearlo Ok Chicos ¿Me escuchan? Sí Bueno Ahora no estoy viendo Nada O sea Están entre las puertas Cerradas de arriba Igual que ayer Y no veo O sea No veo nada en la casa Es un viaje Fede Sí Ya estamos adentro Pero está literalmente Todo Pues todo cerrado Aquí afuera también O sea Todo oscuro No sé qué pedo Pero pues vamos a entrar Por la puerta principal Va Va listo Vamos Sí Sí Hola Aquí estamos Hola, hola, hola ¿Nos ves ahí? Hola, Oscar ¿Me escuchas? Oscar Yo sí te escucho, ¿tú? ¿Me escuchan? Sí, yo sí Fuck, se cortó Hola, hola, hola Se cortó Fuck ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Sí, hay que revisar Hay que ir con cuidado nada más No lo veo en ninguna cámara Vamos por acá Vamos What the fuck, está encendido ya, ¿viste? Está encendida la luz de trabajo de la casa de mí Y yo nunca la había visto así, ¿eh? ¿Viste eso? What the fuck Dale, chicos, apoyense, por favor ¿Vamos acá? No, 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 no ¿Qué es el olor todavía? Quiero, quiero estar ahí Quiero estar en impotencia Estar acá, no puedo hacer nada La verdad está terrible Que huele asqueroso Huele mucho a gasolina No, y ni siquiera es tanto un olor a quemado Es como un olor como Como azufre Yo no sé qué pedo Vamos, chicos, apúlense, por favor Me estoy poniendo nervioso Está completo ¿Sigue la de Alfa? Sí, pensé que no, pero sí, ahí sigue. ¿Qué p*** lo hicieron justo aquí, güey? Si te fijas, tiene como la A y es al mismo ancho de las tumbas. Y luego la casa de Luria está encendida. Estoy nervioso, hombre. Qué hermoso. Déjame, le voy a intentar llamar a Fede a ver si entra. Sí, sí. Qué viaje. Amigos, por las dudas, Boom y Van no están en México, están en Argentina. Por esa razón fueron Oscar y Lenovitz nada más. Hola. Fede, ¿me escuchás? Sí. Está horrible, huele asqueroso, huele como a azufre, güey. Y no sé, o sea, no parece tanto como quemado, porque hay como, hasta parece lo de la gelatina esa. No sé qué pedo, Fede. Pero sí, yo vi cómo lo quemaron en la cámara de seguridad. Pues no sé qué, o sea, no sé qué sea o no sé con qué hayan quemado, pero se ve horrible. Aquí afuera sí hay señal, pero dentro de tu casa no sirve el wifi. O sea, ¿no te agarra ningún wifi de la casa? No está agarrando ninguno. No, no está agarrando. Todos están cortados. No puede ser, qué raro. O sea, por mí vas a hacer una mierda. De acuerdo, estoy muy nervioso que esté ahí. Pues, o sea, si ya estamos aquí, pienso que deberíamos... Pues revisar arriba, sí. No se ve algo ahí. ¿Eh? Está abierta la ventana del cuarto de Ian, Fede. Sí, ¿qué? ¿Estás viendo algo? Pasó algo, ¿no? A ver, espera. Ahora, agarra. Estamos viendo que está abierta la ventana del cuarto de Ian, ¿esa la dejaron abierta? Yo digo que subamos, o sea, subimos. Por favor, háganla rápido, no se demoren tanto, por favor. Dale. Te llamo ahorita. Acá los estoy vigilando igual. Listo. Vamos avisando. Dale, güey. Va. Pues vamos al cuarto de Ian. Sí, güey. Ahora, no sé, la energía se siente horrible, cabrón. Es horrible. Se siente súper fuerte. Me siento hasta cansado, güey. Me siento pesado. No, no me está gustando nada aquí. La casa de Luli sigue encendida. ¿Por qué está encendiendo? ¿Por qué nada más está prendido eso? No, no se ve. Vamos a hacer algo así. Dale, chicos. Dale, apúrense, por favor. O sea, me juro que no puedo creer que estén ahí, por el mismo lugar que pasaron estos hijos de p***. O sea... Están ahí, chicos. No, no, no. Pizadas. Con pasto de afuera, cabrón. ¿Qué es esto? F***. salieron por aquí, cabrón o se entraron y salieron por aquí esto es como de regreso, ve las huellas estamos viendo que hay un chido de huellas muchas huellas y pasto del pasto seco de afuera se escucha, se escucha en el cuarto de ella se escucha en el cuarto de ella hay alguien ahí adentro no mames, no mames no mames, vamos marca la Fede marca la Fede marca la Fede no mames no mames, cabrón no mames, no mames no mames, no mames, no mames no mames, cabrón ¿qué pasó? estábamos subiendo hacia el cuarto de Ian en las escaleras empezamos a escuchar ruidos como de golpes pero no es normal no es normal que estén golpeando en tu casa como si como si no fuera tu casa como si fuera casa de otras personas intentamos entrando al cuarto nos vamos a meter y escuchamos un golpazo pero horrible vimos huellas también en las escaleras como de la gente que subió evidentemente salieron por arriba no entiendo o sea, según yo si pudo haber sido del cuarto de Ian pero no tiene ningún sentido eso o sea, no encuentro no lo encuentro lógica Fede o sea, entienden que nosotros buscamos por todo el cuarto de Ian o sea, no tiene sentido o sea, ¿cómo? ¿por dónde están entrando? no entiendo tenemos que revisar eso, güey va a ser necesario revisar eso, güey porque no tiene lógica bueno, no sé bueno, ya está eh... voy a ver qué onda nada ah, no, nos hablamos si, bro chau chau bye esto es una locura la verdad es una locura chicos bueno, no sé qué decir la verdad no sé qué decir como les dije yo vine a Uruguay vine al casamiento de mi hermana la verdad no pensaba grabar acá pensaba venir de vacaciones tranquilo sin tener que hacer nada pero bueno chicos, antes de venirme a Uruguay yo dejé grabados dos videos uno se sube el próximo domingo o sea, en dos días que es que lo grabé en Estados Unidos con un youtuber tallado de Estados Unidos y el segundo video va para el canal Gamer que bueno, lo van a ver que no sé, creo que lo subo el martes ok? al canal Gamer los quiero mantener el tanto ya que estoy grabando este video de mierda pero bueno eh... recuerden no se preocupen por nosotros estamos bien todo se va a arreglar eso, recuerden todo esto se va a arreglar y este hijo de p*** de alfa las va a pagar acuérdense y esto se va a arreglar